Pondré una lápida gracias a la pelón ¿Y qué te gustaría que digan tus hijas? Te amamos Te amamos Vine a despedir a mi amigo invisible Desde los 11 años Parte de mi vida Estoy muerto en mi vida Se murió mi Dios Que quiero un día transportarte En mi vida A mí ser verás Que no es así Abrázame Que te lo pido Abrázame Que tengo frío Se me fue un pedazo de mierda El más jugador de todo el mundo Sin palabras A Diego le amaba Porque fue un grande Te da mañana a tus hijos Y los mandará a tus hijos Y ellos a sus hijos Y el mejor jugador de la historia para mí Será que Dios lo necesitaba y se lo llevó Sabes que siempre he sido amigo De guardar lo del corazón A vos Diego Te amo con todo mi corazón Te voy a sufrir toda mi vida Diego Que casi siempre Armo líos De los que después Lloraré Se murió el fútbol Se murió el fútbol Se murió el fútbol No existe más Abrázame Abrázame Te lo pido Abrázame Tengo frío Gracias, gracias por todo Diego Mi hijo se llama como vos Hace 40 años Que estoy homenajeando Le puse Diego a mí Y te vi Y me enamoré de vos Me enamoré Sí que me enamoré Te admiro Y por más que digan lo que digo siempre Se está porque sos pueblo Porque no te olvidaste de tus raíces Porque amaste a tus padres Porque sos antiimperialista Y le dijiste lo que le dijiste a Bush Porque sos peronista también Y sos pueblo Gracias Abrázame Que te lo pido Abrázame Gracias Melu Te amo Lo voy a extrañar mucho Te amo a extrañar toda la vida Abrázame No muere Se queda con nosotros Te lo pido Abrázame Las festijos de la Argentina El viejito A Diego Decirle que Todo el mundo Se quede tranquilo Y que las estrellas también Que no se sientan celosas Aunque él va a brillar Mucho más que todas las estrellas Y tampoco el sol Que se ofenda Porque él Va a brillar mucho más Pido un deseo Que Maradona Va a ser El santo patrono No solo de Argentina Sino de todo el mundo Todos los días Cuando vea El nuevo día Estará Es mi pensamiento Y en la noche Te veré entre el medio Todo el santo desacentrío del cielo Te amo Te amo Te amo Gracias Te amamos Gracias por ver el video.